¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos a Uppercad. Hoy es lunes y vamos a hablar de lo que nos dejó el fin de semana porque tenemos resultados en el boxeo. Pelió José Ramírez, pelió Erisland y Lara. En la UFC también tenemos a los ganadores del gran bono de los 50 mil dólares. Y por ahí hay quien decepcionó y no logró recuperarse de una de sus últimas derrotas. Esto lo hablamos con Andrés Bermúdez, así que arrancamos. Suena la primera campana, Andrés. Lo veo contento, lo veo despierto. ¿Será que usted hoy lunes ya entrenó? Entrené, comí sano como siempre, ya visualicé lo que se viene para la semana, lo agendé y además también le hice una rutina de ejercicios a usted porque la tenemos que tener en forma, María, luego de lo que vimos el fin de semana en donde una de las nuestras, una muchacha, dio una tremenda pelea en la UFC, pero yo sé que tenemos que arrancar con boxeo. ¿Usted podría pelear? Dicen que tiene buena pegada. Andrés, más adelante hablamos y sobre todo de mi peso porque estoy entre uno de los más reñidos. Pero bueno, es que sí hay que hablar de lo que pasó entre José Ramírez y Víctor Postola, Andrés. Hubo un José Ramírez que se llevó la victoria, pero para la gente no dio muy buen espectáculo, aunque Postol tampoco se quedó atrás y parece que la pelea no fue tan estelar como se pensaba. Decisión mayoritaria termina siendo la victoria para José Carlos Ramírez, quien es dueño, amo y señor, de dos cinturones en el peso de la 140. El séptimo, octavo, décimo, hubo acción de parte del lado de José Carlos Ramírez, sobre todo en combinaciones y esquinando a Víctor Postol. María, recordemos, el combate era para darse el primero de febrero, después se trasladaba a mayo, o sea, fue postergado en varias ocasiones y lo decía, ¿no? José Carlos, al igual que lo afectó a él, afectó también a Postol. No termina siendo una excusa, pero nada, seguir entrenando. Y mira algo interesante que decía José Carlos Ramírez y era lo siguiente, el hecho de no tener público, dice, eso sí me pegó más. O sea, no tener a mi familia cerca, que en mi vestidor no curan amigos, no llegar a la banda, todo eso al final del día también afecta a algunos peleadores y vaya que es interesante. Sí, bastante interesante, Andrés, porque, bueno, todos los cuerpos son mundos diferentes. Y también ya se queda encaminado, Andrés, para una unificación contra Josh Taylor, quien también estuvo pendiente de esta pelea y opinó, y dijo que lo dejó José Ramírez, pues lo había dejado dudando un poco. Ahora hay que esperar la pelea de Josh Taylor en septiembre para poder hablar entonces de esta unificación. El combate que todo el mundo quiere ver contra Josh Taylor después de que Taylor ganara, ¿no? Lo que fue ese torneo en las 140 libras. Ramírez tiene dos cinturones, Taylor tiene dos cinturones, van a una unificación. Es el combate soñado y ya decía también José Carlos que está listo para la pelea e inclusive dijo, si es sin público, no quiero que sea en Estados Unidos, vamos a territorio británico. Interesante. Bueno, Andrés, también interesante porque Erislandi Lara hizo lo suyo como siempre. Esta vez se fue hasta las tarjetas, pero dio un buen espectáculo contra un Vendetti que iba por su primera oportunidad de campeonato. No lo logró, se vio muy bajo de técnica, muy bajo de físico. Así que Erislandi Lara ya apunta a querer más títulos luego de haber defendido ese título regular de la AMB. Sí, María, lo que al final del día critico es que la jerarquía de Erislandi Lara enfrentando un Vendetti que tal vez no era el rival de renombre, ¿no? Para ponerlo en peligro. No es que lo puso en peligro, no. Pero sí creo que cuando enfrenta a este tipo de peleadores hay que ganar y ganar de manera espectacular. Poquísimos golpes lanzados durante el combate de lado a lado y te digo, es efectivo, es cierto, tiene tremenda técnica, es cierto, pero al final del día, si usted paga algo, en este caso no estamos hablando, no fue un pay per view, no había gente, pero sí queremos ver espectáculo, María. O sea, queremos ver a un boxeador que ofrezca un buen show. Si yo me desvelo en la noche para ver una pelea, yo quiero una gran cartelera. Y más cuando hay un hombre como Erislandi Lara, esperaba más de él. Exactamente, Andrés. Pero bueno, vámonos para Londres porque Top Rank tuvo allá una cartelera en la que los pesos pesados, Andrés, como es costumbre ahora, están dando un buen espectáculo y en este caso Dubois logró un knockout en el segundo round contra Snyder. Se vio muy bien Dubois, así que podría ya estar peleando ahora contra Joy Joyce en una pelea de británicos, ¿no? Sí, era la pelea que ya estaba prácticamente cerrada, nada más se esperaba porque cada quien ganara su combate, le ganó a Wallach Joyce y ahora viene Dubois, le gana de manera espectacular. En el primer asalto lo derribó tres veces, ya estaba noqueado. Tres veces. Salió para el segundo y en el segundo lo remató como tenía que hacerlo rapidito para llevarse la victoria por la vía del knockout y ahora enfrentar a Joyce. Así que bueno, esperar ese gran choque. Bueno, y hablando de británicos, Andrés, se pronuncia Tyson Fury como siempre, pero esta vez es interesante lo que dice porque dice que si Wilder, la pelea contra Wilder no logra concretarse con todas las cosas que han estado pasando respecto a lo del COVID porque en cada país es diferente, en cada ciudad es diferente. Dice que le gustaría estar enfrentando a Anthony Joshua una pelea que por supuesto mucha gente quiere ver en diciembre, cosa que creo que podría ser complicado porque Anthony Joshua tiene esa pelea contra Pulep y si quisiera enfrentar a Tyson Fury, entiendo que tendría que dejar vacante ese título, que no creo que quiera hacerlo. No, María, y al final del día para Tyson Fury y yo también me pregunto, primero no está sellada esa pelea, se hablaba de diciembre, pero no es nada oficial contra Wilder, pero aquí la cuestión también es monetaria, o sea, con la dimensión que tiene Tyson Fury a nivel mundial, con lo conocido también que es Wilder como ex campeón y gran peleador, es un combate para generar cualquier cantidad de dinero si fuera un combate con público. Es cierto, vamos a un pay-per-view, van a generar dinero, pero como negocio macro grande, yo creo que se tendría que esperar hasta el 2021, igual con Anthony Joshua. No creo que vaya a ser una pelea en un sitio cerrado, más allá, repito, de un pay-per-view. Estamos hablando de que si Fury enfrenta a Anthony Joshua en territorio británico, quizá la pelea más grande va a ser un top 10 histórico, un top 5 histórico, un combate súper grande. En un momento se hablaba de que este choque se podía llevar a cabo en Wembley Stadium con 90 mil aficionados. Imagínate la dimensión para ahora hacerlo en un circuito cerrado, con un pay-per-view que va a vender mucho, pero que decimos, oye, que hubiese pasado, sí. Sí, cuánto dinero hubiésemos hecho, sí. Así que yo creo que el panorama de Fury, para mí, pelea en 2021. Sí, exactamente, y es que él lo dijo, Andrés, él dijo, si nosotros tenemos que pelear sin público, necesito que nos aseguren unas bolsas bien pesadas, y es que no es para menos. Pero bueno, Andrés, hay que hablar, y me encanta hablar del Canelo. Mira la sonrisa. Mira esa sonrisa. Fury, ya subió su video, entrenando, Andrés, entrenando con mucho poder, un poco lento, pero me imagino que es la manera, el entrenamiento que estaba realizando en ese momento, pero se ve que me da risa, me da risa que la gente se aprovecha de lo más mínimo para salir a hablar de él. Ya están diciendo que los años 10 que le están pesando, que se ve lento, que los 30 años no son lo mismo. No sé qué pino usted. No, mira, al final también son golpes que se perfeccionan, ¿no? Y la perfección llega con eso, con la práctica. No tengo que mostrar una gran velocidad, porque eso lo tengo que demostrar es cuando suba el cuadrilátero. Lo importante es mantenerse activo, y así lo está haciendo Saúl El Canelo Álvarez. Ahora con un gimnasio en donde ya llegan también, o ya hay esos peleadores habituales, ya está Ryan García, como bueno, ya tiene... Se reúne la familia. Ya está el Pantera Neri también dando vuelta, ya Eddie Reynoso mucho más activo. Así que lo importante es eso, que se mueva el gimnasio, que se mueva el Canelo Álvarez, porque yo creo que muy, muy pronto ya van a llegar las noticias de ese próximo choque, que yo sigo, sigo y sigo pensando que va a ser para este 2020, ya recta final, noviembre o diciembre. Bueno, yo me quedaría aquí sentada, tranquila, esperando esa noticia. Pero vámonos para el round número 2. Porque, obviamente, Andrés, tenemos que hablar de la UFC. Lo que pasó entre Smith y Rakic, Andrés, las apuestas salieron correctas, porque todos estaban dando a Rakic como ganador. Anthony Smith pierde, y pierde de manera, Andrés, no sé, muy, muy... ¿Cómo decirlo? Como contundente, exactamente. Porque se esperaba más de Anthony Smith, pero bueno, Andrés, no logra recuperarse de esa derrota contra Teixeira. Sí, lo dominó completamente Rakic. El plan de trabajo a la perfección salió, intercambiaba, lo derribaba, y ahí lo mantenía por el tiempo que quería. El dominio fue absoluto para este peleador Rakic. Era un combate estelar que fue solamente a tres asaltos. Por lo general, los combates estelares se van un poquito más a cinco, pero bueno, al final del día tres, un Anthony Smith que venía de la derrota con Teixeira y una derrota que dejaba muchas dudas, también por la contundencia de Teixeira. Y son cuerpos también, María, cansados, ¿no? Después de tanta actividad. Tiene 32 años solamente y son casi 50 peleas como profesional. Del lado de Rakic, ahora mejorando ese récord a 13 victorias y a ver qué hace bien en el peso semicompleto, en donde por ahí vienen grandes peleas, en donde también vamos a soñar con ese choque entre Dominic Reyes y Blakovich y a ver qué sucede en esa división. Ya sin duda Rakic se postula como un nuevo contundente en las 205 libras. Pero bueno, cambiemos de noticias y hablemos un poquito sobre Ricardo Lamas, Andrés, que se robó el show y además se ganó ese bono de los 50 mil dólares por el gran espectáculo que dio. Sí, sin duda alguna, María, impresionante. Cuando vemos a Lama con 38 años de edad y luciendo el físico que lucía en ese combate, además cuando tuvo que hacer los ajustes, los hizo, ¿no? Creo que ganó el primer asalto, perdió el segundo contundentemente y ya para el tercero frente al Gio, sale y tiene que hacer los ajustes. Y los ajustes, ¿cuáles eran? Llevar al piso a su rival. Lo lleva al piso, pero no solamente de manera pasiva, no súper activo, castigando con un gran ampound que en un momento, podríamos decir, está cerca de ganar por la vía del knockout. Así que buena presentación para Ricardo Lamas que al final del día también dice, tengo que replantear qué voy a hacer con mi carrera. Tengo 38, soy padre de familia, así que bueno, es dueño de un gimnasio, es un muchacho solvente, inteligente, con una gran carrera. Yo creo que si hoy se retirara con esta victoria, lo aplaudimos. Si quiere continuar, lo aplaudimos porque es súper pro y un físico que todavía tiene para dar mucho. Bueno, tiene todas las razones para retirarse, Andrés, con una buena bolsa y con un buen espectáculo. Pero ¿sabe quién también es un buen espectáculo? Una conocida suya y fue Alexa Grasso, Andrés. Un buen espectáculo en ese debut en el peso mosca contra la coreana Kim. Sí, señor. Lo importante era probar el cuerpo en esta división. Ya no daba el peso mínimo de la UFC, por eso sube. Gran demostración. Creo que la surcoreana se fue al choque equivocado, que era la pelea de pie cuando estaba enfrentando a una muchacha como Alexa Grasso con ese pedigree de boxeo mexicano. Bueno, más allá de lo que pueda ser a ratelona en el piso, pero cuando estuvo paradita, impresionante el boxeo, las combinaciones, el jab que tenía y la mano derecha que le entraba cuando iba al 1-2. Así que Alexa Grasso lució impecable, muy bien y esperamos verla muy, muy pronto. Sí, señora. Sí, seguro que la vamos a ver en un campeonato. Bueno, Andrés, espero que usted cumpla con todo lo que... la agenda que ya hizo para esta semana. Lo estoy viendo ya el viernes, ¿no? Sí, nos vemos el viernes. La vi un poquito apagadita el día de hoy. Usted siempre, por lo general, cuando antes de grabar, señores, en el backstage siempre pega su bailadita de salsa ahí, caleña, pero hoy la veo un poquito apagada, aunque hay días más de 10. Hay días de 10, exactamente, Andrés. Muestra el músculo, a ver. Yo estoy terminando mi semana. Mira, mira. Muestra el músculo. Andrés, no es fácil mantener esto y yo estoy terminando mi semana, realmente hoy no es mi lunes. Así que bueno, lo veo el viernes con todo lo que nos deja el boxeo y el MMI. Bye. I can take a dime Turn it into hella band Say that you're the leader But you know you just follow it Just wanna holla Gotta buy the collar You I can take a dime